Bueno, hoy nos traen también aquí, Fernando y Franco, esta presentación para guiar un poquitito cómo va evolucionando también este mercado que es tan en crecimiento, que se encuentra en crecimiento, todavía tiene muchísimo potencial en Paraguay. Y vamos a compartir con la audiencia ya la primera lámina que nos muestra un poquitito acerca de los participantes y ahí podemos ver en el mercado de valores. Sí, bueno, un poquito de aislada y lo que queremos traerle a la audiencia es poder mencionar un poquito cuáles son los participantes del mercado de valores. Dentro del mercado de valores podemos encontrar la Comisión Nacional de Valores, conocida como la CNE por sus siglas, que básicamente lo que hacen es, regulan, ponen el marco normativo del mercado de capitales, luego podemos ver las casas de bolsa, la bolsa de valores de Asunción, que es donde se listan las emisiones, de verdad, hoy en día donde se registran a través de las cuentas comitentes, los dueños de cada bono, por decirlo de una manera, cada activo financiero. Tenemos las calificadoras de riesgo que básicamente dan una información al mercado de cada título que se emite en la bolsa, dan una opinión sobre las empresas que van emitiendo y lo van haciendo de una manera periódica, de manera que los inversionistas, que son otros jugadores dentro del aspecto del mercado de valores, puedan tener una referencia para comparar diferentes activos. Entonces, están los emisores, está la caja de valores, que hoy en día seguramente habrán visto que hace poco se incorporó esta institución a lo que sería el mercado de valores, que en Paraguay se llamaba la CAVAPI, y básicamente se estaría encargando de todo lo que es la liquidación y custodia de los activos financieros. Ya pregunté esto, Fernando, pero no me acuerdo tu respuesta. ¿Por qué hay solamente una casa de bolsa, es decir, una bolsa de valores? ¿En todos los países hay solo una bolsa de valores? No necesariamente, Gladys. En realidad, hoy hay una sola bolsa de valores porque es la única en realidad que se encargó de acompañar todo lo que fue el proceso de la creación del mercado en sí. De hecho, nosotros tenemos, y es un dato muy importante, tenemos bolsa de valores antes de tener Comisión Nacional de Valores. Es decir, el ente regulador apareció después de la sociedad anónima. Siempre la legislación viene después de la actividad económica porque, bueno, justamente esfuerza de alguna manera la demanda a que haya también un control, es decir, un seguimiento por parte de las instituciones. Correcto. De hecho, nuestra sociedad, la bolsa es una sociedad anónima, es una entidad privada sin fines de lucro, por ley en realidad no podemos distribuir dividendos, pero sí somos una entidad privada que lo que garantiza es que todos los beneficios que tengamos nosotros a través del cobro de aranceles del mercado se han destinado a la promoción del mercado de capitales como tal. ¿Y en otros países hay, sí, otras bolsas? Es decir, quizás con mercados más grandes puede darse esa situación. Sí, por supuesto. Hay bolsas que tienen más de, perdón, hay países que tienen más de dos bolsas de valores. Bueno, sin ir muy lejos, en Estados Unidos tenemos la bolsa de Nasdaq, que es la que generalmente se enfoca en empresas tecnológicas, y tenemos la bolsa de Nueva York, que es NICE o la New York Stock Exchange, digamos que es la más antigua, pero bueno, depende mucho de la madurez del mercado también la posibilidad de ir teniendo en realidad más de una bolsa. Es una característica que se va desarrollando a medida que va avanzando la madurez sobre todo del mercado. Muy bien. Y en este mercado pequeño, en el caso de Paraguay, entre lo que son los inversores y los emisores, también todavía son pocos, digamos, en ambos casos. Sí, bueno, a nivel de emisores, actualmente, si bien en los últimos dos años tuvimos un crecimiento, de hecho el año 2022 fue el récord de crecimiento de nuevos emisores, bueno, de inversores también, pero son todavía muy pocas empresas. Tenemos listado una aproximación de 128 empresas emisoras activas, otras más en proceso, obviamente, de constitución, pero bueno, encontramos y bueno, ya adelantando lo que es nuestra siguiente, la siguiente lámina que trae acá el equipo de Franco, tenemos dentro de emisores empresas privadas, tenemos una reglamentación que contempla el ingreso de pymes dentro del mercado, las cooperativas de producción, fundaciones, el Estado mismo, que bueno, sabemos que el Ministerio de Hacienda es un gran emisor, AFD es un gran emisor dentro del mercado, compañías aseguradoras, fondos de inversión, entidades financieras, entonces tenemos todo tipo de empresas disponibles y en realidad con un escenario donde podrían venir e ingresar o empezar a operar a través del mercado de valores para obtener recursos para su financiamiento. Y en el lado también de los inversionistas, vemos que hay un poco de diversidad de inversores internacionales, podrían ser también locales, empresas públicas o privadas, entidades financieras, inversores institucionales y personas físicas. ¿Por qué hay allí como que diferenciación a compañías de seguro, fondos de pensión, fondos mutuos, fondos de inversión, entre otros? Franco, esto es una descripción de quiénes son los inversionistas y los emisores en nuestro mercado o en otros tipos de mercados también hay otros jugadores. No, estos son los inversionistas que suelen estar en los mercados de valores, ¿verdad? Estos son todos los inversionistas. En realidad cualquier persona física o jurídica, siempre y cuando una persona jurídica tenga, vamos a decir, la carta orgánica o los estatutos de la empresa, permita tener inversiones en todo lo que respecta al mercado de capitales, lo puede operar. No hay ninguna restricción de esa parte, ¿verdad? Entonces, tanto personas físicas o jurídicas, yo lo englobaría como un todo, pueden actuar y pueden invertir en todo lo que respecta a los activos financieros que ofrece el mercado de valores. Bueno, seguimos conociendo un poco más acerca de lo que es este rubro. También en la siguiente lámina tenemos algunos datos adicionales. Primero vimos la estructura de cuál es el regulador, de cuál es el intermediario justamente allí entre los que están ofreciendo dinero o necesitando, quiénes son justamente esos actores. Ahora vemos la siguiente lámina que muestra un poco de los números de participantes del mercado de valores. Así mismo, acá podemos, en esta lámina podemos ver los que serían las casas de bolsas registradas hoy, que son 18 y 5. Fernando, no sé si querés agregar un poquito que creo que ya este número estuvo... Sí, estábamos analizando justamente con Franco y si bien hoy en día tenemos 18 casas de bolsas registradas, en realidad tenemos otras cuatro aproximadamente que están en proceso de constitución y están finalizando ahora mismo su etapa de registro dentro del mercado de valores. Como explicaba Franco en la primera lámina, yendo nomás a un ejemplo un poco más tangible, ya que hablabas vos del partido de Olimpia y tenemos el fútbol siempre tan presente, si lo explicáramos como un partido de fútbol, el mercado de valores se distribuye de la siguiente manera, la CNB es el árbitro del partido. Nosotros, Bolsa de Valores, somos la cancha donde se juega el partido, es decir, nosotros ofrecemos la plataforma para que se pueda negociar. Y las casas de bolsa, que es lo que vemos acá, serían los directores técnicos más o menos de inversores y emisores, que son los jugadores básicamente del partido, que le explican básicamente a los jugadores cómo tienen que desarrollar el partido para que puedan ganar obviamente cada uno. Fernando, hiciste su tarea hoy. Hice mi tarea, en realidad no le quiero robar méritos popes. ¿Y quién no linde ahí? El equipo que gana por ayer. Por 4 a 1. Yo creo que querés agregar algo, Franco. No, más bien, el ejemplo que está dando Fernando me parece bastante interesante, por bajar la tierra un poquito. Y para seguir con la gráfica, hablamos también de casas de bolsa que están registradas para operar el mercado de futuros. Y por otro lado, tenemos las administradores de fondos patrimoniales de inversión, que podemos ver de 2017, de 2020 y a lo que sería junio de 2023, cómo fue creciendo eso. Eso denota también un interés por parte de proyectos que existen hoy en día, que ven con buenos ojos ir a financiarse en el mercado de capitales y no solamente así teniendo como alternativa el sistema financiero. Entonces habla un poquito de esa apuesta que está habiendo.